hola y bienvenidos a los juguetes de marty hoy les tengo el gran unboxing de un personaje de las tortugas ninja 2 el secreto del us hoy les tengo el unboxing de shredder o como le decimos en español el destructor esta figura es de la marca neka y tuve suerte que un amigo que vive en california otro coleccionista me la pudo conseguir me la mandó acá en nebraska esta figura viene con varios varios accesorios armas cambios de mano y muchas cosas más y entonces acá tenemos al ultimate shredder que salió en la película de las tortugas ninja 2 el secreto del us y ahí lo podemos apreciar y vemos el arte de la caja 15 por olvidar de esta gran imagen que vimos ahí en el vhs y ahí está el tremendo shredder destructor wow viene con varios accesorios armas ahí está el canister la planta de y de girasoles si no me equivoco que era gigantesca igual viene con su tremenda capa y ahí está el figurón que obviamente al final de la primera película como que muere entre comillas bueno se cae y nunca sabemos qué pasa y como que regresa en esta película y obviamente es diferente el uniforme el de la primera película es medio guinda este ya es medio morado hay un morado bueno acá lo vemos un poco azul y ya vamos a hacer la comparación entonces vamos a sacar este figurón igual ahí está bueno si en el uniforme acá no es morado morado es común azul más bien parece pero ahí están todos los accesorios esta parte de acá yo creo que sale ahí está la tremenda capa se ve increíble esta capa se ve muy chévere entonces vamos a sacar todo 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 para que lo puedan apreciar y acá tenemos al gran shredder el destructor y la figura se ve increíble está bien bien detallada wow qué belleza buen trabajo en el esculpido la pintura miren el casco el detalle acá en el casco y obviamente acá en el resto de la armadura que son como sus protectores también el traje acá hay textura y relieve y miren ahí el esculpido de ese rostro esas heridas y cuando le sacamos a ver acá la máscara con cuidado ahí tenemos a oro kusaki más conocido como shredder destructor y guau qué buen trabajo ha hecho la gente de neka con esta figura y otra cosa súper importante obviamente es la tremenda capa de telita es una belleza me encanta como brilla y déjenme ponerle acá la parte de que cubre la boca porque en la película en esta película la número 2 nunca lo vemos sin la máscara entonces déjenme ponerla a ver y ahí lo tenemos ya con su tremenda máscara su casco parece una versión samurái de Darth Vader creo que yo ya me he preguntado eso 15 copió de quién obviamente yo creo que las tortugas salieron después entonces se copiaron un poquito de repente pero si el casco también está bien bien detallado acá el detalle acá de la armadura en los hombros ahí que están con esas púas guau qué buen trabajo han hecho con este tremendo figurón que lo vamos a medir y está en sus 7 pulgadas y 7 pulgadas y un poquito más ahí con el casco obviamente con el mohawk del casco son 7 pulgadas y un poquito más y qué tal se mueve este figurón vamos a mover las cosas de acá porque en verdad si están fastidiando mucho y a ver esta figura de neka a veces están duritas a veces no y si se mueve bien acá a la cabeza para aquí para allá cintura también se mueve la cintura las piernas y acá también se mueve bien acá los pies buenas articulaciones esta figura en verdad está muy muy chévere cuánta nostalgia me trae este figurón bueno entonces déjenme mostrarle todo lo que viene vamos a empezar con esta que es un tipo lanza si no me equivoco y esta lanza tiene detalle en los dos extremos la parte de arriba parece como también fuera una espada está muy chévere viene con su katana por supuesto y esta katana viene ahí con su estuche gran detalle se agradece a ver vamos a poner ahí entró bien y miren acá esta parte también tiene detalle muy chévere tenemos dos pares de manos extras estas manos de acá son para agarrar las armas y los accesorios y en esta estas manos acá simplemente las tiene extendidas hay como para hacer una pose de pelea o para agarrar a alguien a cachetadas destructor y David Gruñón también el destructor viene con las manos haciendo puños lo pueden apreciar acá pasamos a los detalles más interesantes acá tenemos el canister que contiene el líquido con el cual las tortugas ninjas se convirtieron en los personajes que conocemos y que queremos y acá tenemos una versión más pequeña donde está el líquido hay uno de esos tubos de ensayo también hay gran detalle y acá tenemos el girasol gigante y creo que es un girasol no yo creo que en inglés es un dandelion y es grandote obviamente porque también le ha caído el líquido también se agradece este gran detalle entonces vamos a ponerle pues hay algunas de sus armas le vamos a cambiar de manos lo vamos a posar a ver algunas veces sin el tapa boca aunque como ya les he dicho en la película él siempre sale con la máscara de repente hay unas escenas como silueta o en sombras donde está sin el casco creo pero nunca lo vemos completamente en luz sin la máscara o de repente está de espaldas creo hay una escena con Rafael que está de espaldas pero vamos a ver vamos a posarlo entonces y acá tenemos al destructor sosteniendo el girasol gigante le hemos cambiado de manos obviamente le hemos puesto ahí la mano para que pueda sostener el girasol y la otra mano ahí que tiene los dedos extendidos ahí como sorprendido como más o menos queriendo agarrar la flor y sí también este girasol está bien detallado obviamente yo no creo que lo tenga posado así con esta flor con este dandelion pero igual lo quería mostrar se ve cool y ahora lo tenemos sosteniendo ahí el canister y obviamente esto no lo agarra muy bien o sea que si me muevo esto se va a caer lo tiene así con las manos extendidas sería chévere que hubiera venido con una mano en verdad que lo pueda sostener en esta mano de acá no entra es para más que todo para las armas seguro para ir el tubo de ensayo esto sí va a funcionar pero igual ahí lo tenemos sosteniendo el canister con el líquido con el secret of the ooze y acá tenemos al destructor entonces con el tubo de ensayo así se ve mucho mucho mejor sosteniéndolo admirándolo me gusta más esta pose definitivamente luego le hemos puesto ahí su tremenda katana y no me había dado cuenta que hay una parte acá como un elástico del cinturón que yo pensé que era parte del esculpido pero no es un elástico y ahí puede entrar la katana muy chévere yo creo que así se ve la figura bien bien bacán ahí con la katana la podemos poner más para un costadito si queremos lo podemos poner con cuidado no yo creo como la tenía se veía bien ahí ahí no hay que malobrar nuestras figuras así se ve muy muy chévere yo creo que así lo voy a tener en su display guau qué gran figura estoy súper súper contento entonces vamos a hacer un cambio ahí de armas más un cambio de look hagamos eso entonces acá tenemos a destructor le hemos quitado la parte del tapabocas del casco le hemos puesto su tremenda lanza y se ve cool se ve muy chévere pero yo creo que nunca nunca lo posaría sin el tapabocas como les vuelvo a repetir nunca lo vimos así en la película el secreto de luz en la número 2 es un gran trabajo lo que han hecho ahí con el esculpido ahí con las con todas las heridas con las cicatrices en verdad da miedo se ve bien espeluznante pero obviamente se ve súper barás súper cool con el tapabocas y con el casco completo entonces acá tenemos a destructor al lado de otros personajes de otras franquicias otros universos otras marcas a la mano derecha lo tenemos al lado de batman de la gente de McFarlane Toys este es el batman de la versión del juego de video Batman Arkham City y a la mano izquierda lo tenemos al lado de nada más y nada menos que Darth Vader figura de Star Wars Black Series de Hasbro y las figuras se ven increíbles este Darth Vader está en sus 6 pulgadas y media mientras que destructor y Batman están en sus 7 pulgadas y un poquito más y entonces acá tenemos al Shredder al destructor al lado de las otras versiones de Shredder a la mano derecha lo tenemos al lado del Super Shredder y a la mano izquierda lo tenemos al lado de la versión de destructor de la primera película de las tortugas ninja y la diferencia de tamaños con el Super Shredder es bien obvia esta figura gigantesca está en sus casi 9 pulgadas mientras que ya les dije que el Shredder está en sus 7 pulgadas y un poquito más y también en este Super Shredder podemos apreciar más detalles de musculatura es como si se hubiera metido esteroides ahí con el líquido de luz en verdad no podría escoger entre las dos, las dos están muy chéveres, las dos aparecen en la misma película que es una de mis favoritas y a la mano izquierda entonces tenemos al Shredder de la primera película y un detalle muy interesante es que la capa de este Shredder tiene ahí unos alambres que ayudan a posar mejor ahí para la capa y esta nueva versión no trae eso pero igual me gusta esta versión, me gusta la capa, yo creo que hubiera sido chévere pero no me ha decepcionado mucho y otro cambio obviamente es en el traje, la versión de la primera película es como una especie de vino tinto hay un rojo oscuro, obviamente también hay diferencias en el casco, también está bien detallado es un diseño diferente que también se ve muy muy chévere yo creo que le daría un poquito más de puntos a la versión de la película número 2, más que todo por nostalgia y en verdad estas tres figuras están bellísimas, yo creo que la gente de NECA ha hecho muy buen trabajo cada una tiene ahí sus cosas bien bien chéveres, en verdad yo estoy muy contento con ellas y acá tenemos a Shredder, el destructor de la película de las tortugas ninjas 2, el secreto de luz y la figura está increíble, se ve bien bien chévere, está bien detallada, gran esculpido, gran pintura, buenos accesorios no me fastidia mucho que la capa no tenga alambres, igual yo creo que estoy contento, hubiera sido un detalle chévere pero igual no me fastidia mucho, yo creo que lo único que me ha fastidiado es que no venga con una mano lo suficientemente abierta para que sostenga el canister donde está el secret of the ooze entonces si eres fan de las tortugas ninja como yo, definitivamente necesitas esta figura en tu colección porque está bellísima entonces no se olviden de suscribirse si no están suscritos, de comentar, de darle like acuérdense, estos son los juguetes de Marty, yo soy Diego, no soy Marty, hasta la próxima gracias